Fiesta Estéreo 106.1 Fiesta Estéreo 106.1 Desde Buga en el Valle del Cauca Fiesta Estéreo con las mejores voces Fiesta Estéreo con todos los éxitos musicales Fiesta Estéreo la más escuchada Fiesta Estéreo 106.1 Con la emisora de RCN Radio Fiesta Estéreo 106.1 Desde Buga en el Valle del Cauca Fiesta Estéreo con las mejores voces Fiesta Estéreo con todos los éxitos musicales Fiesta Estéreo la más escuchada Fiesta Estéreo 106.1 Una emisora de RCN Radio Fiesta Estéreo 106.1 Desde Buga en el Valle del Cauca Fiesta Estéreo con las mejores voces Fiesta Estéreo con todos los éxitos musicales Fiesta Estéreo la más escuchada Fiesta Estéreo 106.1 Una emisora de RCN Radio Fiesta Estéreo 106.1 Desde Buga en el Valle del Cauca Fiesta Estéreo con las mejores voces Fiesta Estéreo con todos los éxitos musicales Fiesta Estéreo la más escuchada Fiesta Estéreo 106.1 Una emisora de RCN Radio Fiesta Estéreo 106.1 Desde Buga en el Valle del Cauca Fiesta Estéreo con las mejores voces Fiesta Estéreo con todos los éxitos musicales Fiesta Estéreo la más escuchada Fiesta Estéreo 106.1 Una emisora de RCN Radio